¿Qué es la solución vial? Vamos a hacer dos retornos en un mismo punto, el carro que viene del lado de Ticamaya queremos que entre el retorno y haga el giro para buscar hacia la Lima y el carro, el congestionamiento que se produce en la colonia satélite justo en el semáforo lo vamos a inducir a que vaya el retorno para que pueda regresar a San Pedro Sula. Esa es la idea, quitar ese punto que se ha vuelto bastante conflictivo y con muchos accidentes, entonces con esto nosotros vamos a controlar de una mejor forma el problema que se da en intersección.